Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube, El Sabroso FM, en una entrega más del segmento Enchercha con el Sabroso. Nos encontramos aquí en el Parque Municipal de Vanilla, ya están viendo el boleito, que chulo. Así que ya ustedes van a ver lo que traemos para ustedes en esta ocasión en Enchercha con el Sabroso. El Sabroso. Escuchen, talas. La calle. 96.3. El Sabroso. Escuchen, talas. La calle. La calle. 96.3. Saludos, hermano, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me alegro mucho. ¿Qué tú piensas hacer con el bono navideño que va a dar el gobierno de 1.500 pesos? ¿Qué piensas hacer con el bono navideño que va a dar el gobierno este año de 1.500 pesos? Bueno, eso era una comidita de un par de días. No vamos a decir que da para muchas cosas, pero hay que cogerlo. Lo que era va a estar bien, porque es quien está por encima de Dios, es quien está por encima de nosotros. Tengo miedo. ¿No lo va a coger para beberse un romito, una cosa, un chelito? Gracias le damos a Dios que no. No, no, usted no toma. Esta bebida no, 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 yo soy cristiano. ¿Eso es para comida, para gozar la casa? Sí, para lo útil del hogar, pero para bebida no. Saludos, buenas tardes, ¿cómo estás? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Qué piensas con el doble sueldo? A mí no me dan doble sueldo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? ¿Y con el bono que va a dar el gobierno de 1.500 pesos el día 4, qué usted piensa hacer? Nada, porque a mí no me sale. Sí, sí, el gobierno va a dar un bono de 1.500 pesos el día 4 de diciembre. Pero no todas las personas aplicamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué usted piensa hacer si le toca ese dinero? Ah, pues me lo compro de pollo. Ah, ¡ah, ah! Eh, ¿cómo así? Ah, 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 ay, pero qué idiota. El presidente de la República Dominicana va a dar un bono navideño de 1.500 pesos el día 4 de diciembre. ¿Qué tú piensa hacer con esos chelitos? Yo. Es una muy buena pregunta, la verdad, y no sé qué contestar. Sí. Pero eso es para casa. Me estoy muriendo, me estoy muriendo, es lo noto, te lo juro, veo la luz, ¿eh? El presidente va a dar un bono, una tarjeta, que va a tener 1.500 pesos, del bono navideño, para lo que tú quieras. Oh, sencillo, si necesito algo, o si en mi caso necesitan algo, yo compralo. Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué usted piensa hacer con el doble sueldo? Tete, hoy se derrumba, ¿verdad? No. ¿Y el qué? Para pagar compromiso. Ah, pagar compromiso, ah sí, el mío yo lo debo también. No, yo no lo debo. ¿Qué usted piensa hacer con el doble sueldo? ¿Y qué yo voy a hacer con el doble sueldo? Alguien tenía que poner a ese idiota en su lugar. Eso viene por ahí, el gobierno va a dar un bono, un bono sabroso que viene por ahí, como de 1.500 pesos. Ajá, que sean muchas bendiciones desde lo alto. ¿Y qué usted piensa hacer con eso? Bueno, ¿y qué uno vas a hacer, mimo? Una fiestecita, una cosa. No, 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 vamos primeramente a pedir dirección al señor. Amén. No sé a quien tome control. Saludos hermano, ¿cómo estás? Bien. En caso de tocarle el bono navideño que está dando el gobierno de 1.500 pesos, ¿qué piensa hacer con ellos? Comérmelo de comida. ¿De comida, todo de comida? Sí. Arroz, pollo, listo. ¿Y no se compra un romito con eso? Claro. ¿Eh? ¿Te vale la rombo, verdad? Claro. Bueno, seguimos rodándome, a la gente le encanta comer, ya hemos visto eso. Me encanta el pollo, le encanta su comidita, su cosa. Vamos a seguir preguntándole aquí a la gente. Bueno, ya yo creo que ya cobraron el doble. Un zapato nuevo y todo. ¡Corre, pelas, corre! ¿Qué usted piensa hacer con el doble sueldo? ¿Qué usted piensa hacer en estas navidades? ¿Perdón? ¿Qué usted piensa hacer en estas navidades? Buen día. En este fin de año, darse una rumbita, pasarlo con la familia. Ah, ok. Esa es una excelente pregunta. No, yo quiero entrar solamente un poco más limpio adentro. No, no, afuera. Y con un poco menos problemas para todo el mundo. Bueno, seguimos rodando, mi gente. Estamos aquí, de la gente dura. Los muchachos. ¿Cómo están, hermano? Estamos bien. El gobierno está dando unos bonos de 1.500 pesos, de bonos navideños. De tocarle ese bono. ¿Qué usted piensa hacer con ese dinero? Oh, mijo, lo que uno hace es mantener en la casa lo que hay que mantener. Voy a suicidar. Hágase para atrás, por favor, que me voy a suicidar. Ya vale madre esa vida, el general. La mierda. Eso da para la comida de la casa de un par de días, ¿verdad? Exactamente. Así es, así es. Bueno, mi gente, ¿ustedes qué piensan? Que la gente lo que va a comer esos cuartos para beber y para teteo, ¿es un asino? No, es que eso no da para uno paquetear. Eso es para uno tenerlo ahí. Un día. Claro, el rico piensa que con una monedita puede comprar al pobre. Exacto, exacto. Y usted, caballero, ¿qué piensa hacer con él? O gastarlo en la casa, con pollito y la cena. Ahí se fue. Ahí se fue eso ya, un día. Un día. En un día se fue esto. Dígame a ver, caballero, ¿cómo está? Me agarraste siempre, ¿verdad? Yo te dije que no quería salir aquí. Ahora digo yo, tú hazme con el chequecito mío, porque a mí no me han dado nada todavía. Eso es día 4, eso es día 4. Ni me anda con la cédula, ni me anda los 1500. ¿A dónde cómo lo van a dar entonces? En el banco. O ya dónde van a ir. El bar reserva, tú vas para allá con la cédula, ¿ves? Salió a ese cuento de Abinadel, no están dando un solo peso. Cuento, la tarjeta, cuento. 2500 era el doble, dije 5.000. Eso es un robo del mismo presidente, están robando todo. Ay, 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 ay. Pero dicen que para Navidad va a salir un bono de 1500, que ya hay dos mil y pico de millones para eso, que le van a dar 1500 pesos a todo el mundo de bono Navidad. Ay, sí, como si esas cosas pasan. De 2054 millones de pesos, el presidente dijo que lo van a coger para eso. Y que para darle 1500 pesos por persona. Dile que yo soy ese, mira. Guillermo Autoseo, el Lorenz, Massachusetts. Que me pongan mi dinero en el banco de reserva, 850 millones. Ellos saben quién soy yo, Guillermo Autoseo. Con entrenamiento puedes ser un X-Men. Declaraciones han habido. Atención, Iván. No, no. Y soy menos Radame Motor. El dealer de Radame Motor, que está ahí en el Bravo. El dealer, ese no es el dealer mío. El dealer mío está en Lorenz, Massachusetts. 111843, and the owner. Yo soy el dueño. Así que ya ustedes saben, mi gente, declaraciones profundas han habido en esta puerta. Bueno, señores, estamos aquí llegando, donde se venden los mejores cafés de Baní. ¿Cómo usted está? Yo estoy muy fea, me entrevistame, me lo pongo en la cama, y estoy muy fea. Está bien hecha. José Hermosa. El gobierno está dando unos bonos navideños de 1.500 pesos. De tocarle ese bono, ¿qué usted piensa hacer con ese dinero? Hombre, ayúdame. Ayúdase con qué. Yo nunca me he tocado nada de esto. Sí, pero este año va a ser especial, que se lo van a dar a muchas personas. O lo que puede comer. De comida, ¿verdad? Claro. ¿Y no le gusta un traguito, un vinito, un romito, una cosa? Sí, bueno. ¿No? No. Ok, ok. ¿Usted lo toma para hacer su cena y sus cosas en la casa? Claro. Ah, qué bien, qué bien. Invite a la gente a que venga aquí a tomarse un cafecito en el parque, a que pase por aquí. Es que no, el café está caro, la gente está dando a comprar café. Creo que el estafador resultó estafado. ¿Ya han dejado de comprar café? No, como se vendía, está menos, porque ha subido mucho. Pero, motívelo ahí a que vengan a beberse un cafecito por aquí. Ah, no, que siempre los motivos que pasen por aquí, por la cafetera. Aquí de todo, señores. Mira, aquí tenemos galletas, cigarrillos, papitas, palomitas, de todo. Periódico. Ah, periódico también, muy bien. Ahí está la noticia, seguro, lo del bono, de los 1500. No sé, me lo he chequeado. ¿Qué usted piensa hacer con el bono navideño que va a dar el gobierno? Para que te la mire. ¿Eh? Para que te la mire a carne. No, no, el bono, el bono que va a dar el gobierno. ¿Qué usted va a hacer con él? Los chelitos que van a dar, ¿qué va a hacer con él? Comprar una cosa con él. ¿Comprar una cosa? ¿Qué te va a comprar, Romo? Un crucifijo. ¿Eh? Un crucifijo. Un crucifijo, pero son 1500 pesos, para muchas cosas. Más de Cristo. ¿Eh? Más de Cristo. Ah, más cosas de Jesucristo. Sí. ¿Y no va a comprar comida y pizza y cosas? No. ¿Nada de eso? ¿Y usted, qué piensa hacer con su doble suave? Bebérmelo. ¿Bebértelo? Creo que es muy obvio que sí. ¿Y te derrumba este enteteo? Para que tepa. Ah, muy bien, muy bien. Eso está muy bien. La mejor decisión que yo he oído. Otros dicen que comida, que empollos. A bebé, ¿se ha dicho? A bebé solo o acompañado. Lo que aparezca. Lo que aparezca. Claro. Y si aparece, ¿cómo ves la parejita del momento de cañafito? Si lo que aparece tiene pluma. ¿También? Se le da después de cuatro Romo, lo que venga. Mira, corta, corta. Bueno, mi gente, aquí estuvimos en este segmento en Chercha con el Sabroso. El día de hoy preguntándole a la gente qué piensa hacer con el doble sueldo o el bono que dará el gobierno de 1.500 pesinos. Hay unas cuantas personas, no quisieron hablar como siempre. Unas cuantas personas que agarramos por ahí. Esperamos que les guste este contenido. Vienen más videos como este. Vienen más Chercha. Venimos más relajados. Venimos con más Chercha. Pero déjennos saber en los comentarios qué les pareció este contenido. Y esperen más videos como este. Recuerda suscribirte. Activar la campanita. Notificaciones en el lente. Justin Graz. Síganlo en Instagram y por todos lados. El hombre va a ver un OnlyFan pronto. Bye, bye. El Sabroso. Escuchen, Tanas. La calle. 96.3 El Sabroso. Escuchen, Tanas. La calle. 96.3